Hola amigos, bienvenidos a un video de Charly Cocina, vamos a hacer unos chiles chipotles caseros. Y bueno, vamos a empezar, ya saben, en una cacerola vamos a poner tantito aceite de oliva. En todo caso que tú no tengas de oliva, no te preocupes, funciona con cualquier otro tipo de aceite. Y justamente porque es de oliva y porque vamos a poner especias, el fuego se va a lo mínimo, ok. Vamos a ponerle primero unos 3 dientes de ajo y esta es media cebolla pero estaba chiquita. Esta receta que estoy haciendo es para 100 gramos de chiles chipotles que compré, ok. Y ya cuando el aceite se vea así, vamos a agregar 3 chiles nada más, 3 chiles chipotles, miren, chiles chipotles secos. Y vamos a agregar un pedacito de piloncillo o este chiquitito, yo conseguí esos chiquititos y me encantaron. Estas son hierbas de olor, ya saben, tomillo, mejorana y laurel. Y ya por último, un puñito de comino entero. Como les decía, estas son especias, entonces tienen que ser a fuego mínimo. Y vamos a dejar que suelten su saborcito. Ahí déjenmelo, no hay que dejarle de mover mucho tiempo y aparte es poquito tiempo el que se dejan las especias. Unos 3, 4 minutos. Ya después ponemos agua y ese es un cuarto de vinagre blanco, un cuarto de taza, ok. Miren, ya que se ve así, ya se disolvió por completo el piloncillo. Ya los chiles, como pueden ver, ya están blanditos y todo eso. Entonces, ahora sí, vamos a separar aquí. Miren, para empezar, hay cosas que no sirven, hay cosas que no, como esta. Esto ya no nos sirve, ya soltó todo el saborcito que tenía que soltar, pues ya, vámonos a la basura. Pero obviamente los chilitos esos sí nos sirven, esos vámonos a la licuadora. Recuerden que eran 3 nada más. También la cebolla y el ajo se va para la licuadora, hay que estarles ahí. Hay que estar aquí como pescando los ingredientes que nos sirven y los que no. Por ejemplo, estos de acá, pues ya nos dieron todo el sabor que queríamos y realmente ya no se ocupan, ya. Vámonos. Ahora sí, vamos a agregar tantito de este caldito a la licuadora. Ya saben, para que nos sea más fácil moler. Y ahora sí, vámonos con un poquito de sal. Recuerden que aquí hay que ponerle la sal suficiente para todo. Ya no se le vuelve a agregar sal a ningún otro lado, a menos de que te haga falta, obviamente. Y tengas que terminar de sazonar. Ahora sí, miren, pongan atención. Esto lo estoy haciendo porque, como pueden ver, estos chiles sí yo los vi ya muy secos, por así decirlo, muy viejitos. Entonces con la pura cocción en el caldillo no iban a quedar. Y sí, qué bueno que se me ocurrió esta idea. Entonces los puse a hervir un poquito para que soltaran su saborcito, más bien para que se hidrataran, porque si no iban a quedar muy duros. Bueno, una vez que ya están así, me los llevo a colar. Y otra vez en la misma cacerola vamos a agregar un poquito más de aceite. Y ya esto ya de aquí es súper rápido, ya pasamos lo difícil. Ahora sí vamos a agregar cebolla. Yo recomiendo que sea así en rodajas, porque si la metemos picadita, pues de por sí ya saben que la cebolla es penosa. Y se hace chiquita, entonces si la ponemos picada, pues prácticamente no se va a percibir. Y yo sí quiero que le dé un poquito de textura a los chiles. Ahora sí, es como de que no, como de que no. Vámonos, todos, todos. Ahí en la cacerola vamos a seguirle revolviendo. Ahí está perfecto. Esto ya también es cuestión de 3, 4 minutos, no más. Como pueden ver, el fuego no está al máximo. Un poquito más del medio, fuego medio. Y ahí va, unos 3, 4 minutos nada más para que se sazone tantito. Y agregamos el caldillo, lo que acabamos de moler. Y ya nada más como para que se limpie un poquito el vaso de la licuadora. Agregamos un poquito de agua. Y ahí está. Ahí está perfecto. Ahora sí, mi recomendación es revolver aquí, obviamente, para que se integre súper bien todo. Porque si lo dejamos así, pues no. Entonces primero hay que revolver para que se integre bien. Aquí, bien importante tapar, dejar a fuego bajo. Ahí está. Y déjenmelo ahí, no me lo molesten. Quiero que vean, así se debe de ver. Y otra recomendación. Después de que le apagues, hay que dejarlos reposar también. Por lo menos una media hora. Déjenmelos ahí, ya con el fuego apagado. Hay que checar de sal como quedó. Con el fuego apagado. Y con la tapita puesta, media hora a que reposen. Y ahora sí, estamos listos para unos deliciosos chipotles caseros, amigos. Espero que les haya gustado la receta. Bye. Bye.